Familia, estoy a punto de revelarles cómo sanar la ruptura amorosa en un proceso de 30 días sin tener que sentir que no tienes dependencia emocional, sin tener que sentir la culpa, pero sobre todo sin creer que tienes que no tener ninguna herida de la infancia para poder lograrlo, sin estos impedimentos. En esta pantalla les estoy presentando un ejercicio que yo hice de las etapas del duelo, en donde ustedes pueden ver cuál es el proceso que de manera natural tendríamos que estar haciendo cuando tenemos una separación, una pérdida, un divorcio. Estas etapas del duelo que están muy bien definidas por Elizabeth Kubler-Ross y que yo se las pongo aquí más gráficas para que las puedan ir siguiendo, tienen todas y cada una de ellas una característica principal, características principales que nos hacen saber cuáles son los sentimientos y las emociones que tenemos que ir viviendo en cada una de ellas cuando se trata del proceso del duelo. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas, de los impedimentos que yo me he dado cuenta que existen en las personas que llegan conmigo a querer trabajar el duelo es que, primero, no saben en qué etapa del duelo están, segundo, no saben qué esperar de esa etapa del duelo y no saben cómo ir avanzando a las siguientes. Y evidentemente, si no saben ni qué esperar ni dónde están, pues tampoco van a poder lidiar con las emociones que esta etapa les está dando. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que el túnel, el túnel del duelo, es un túnel que está totalmente oscuro enfrente de nosotros y al que nos da muchísimo miedo entrar. ¿Por qué? Pues porque está totalmente oscuro. Voy a ciegas. Algunas personas entrarán al túnel a gatas, algunas personas entrarán como de puntitas con mucho cuidado, algunas personas van a querer saltarse el túnel y rodearlo y se van a encontrar con que hay un vacío, un precipicio que rodea a ese túnel. Por lo tanto, o lo cruzan o lo cruzan. Algunas otras personas cruzarán el túnel agarraditos de las paredes como para asegurarse que no se van a tropezar con nada. Pero al final del día, todos y cada uno de ellos lo cruzan a ciegas. Muy bien. El túnel del duelo se cruza mejor cuando tenemos una idea de qué es lo que tenemos que esperar, de cuáles son todas aquellas estaciones o casillas en las que tenemos que pararnos, poner los dos pies y transitar. Si nosotros tenemos esto, ya tenemos una linterna. Y si nosotros tenemos a alguien que nos acompañe en este proceso, pues tenemos a alguien, a ese acompañante, que nos va diciendo que podemos esperar y que nos va iluminando con su linterna este camino que ya de por sí es tan doloroso y que muchas veces se camina no solamente a ciegas, sino en soledad. Entonces, imagínense que este camino, este proceso que ustedes están viendo en la pantalla, ya de por sí es muy doloroso. Imagínense que ustedes tengan dependencia emocional, que ustedes tengan, por ejemplo, la herida de abandono, la herida de la infancia de abandono, la herida de la infancia de rechazo o cualquiera de las heridas de la infancia. ¿Cómo van a vivir estas personas o cómo vas a vivir tú si tú eres la persona que tiene la depresión, la herida de la infancia, la ansiedad o cualquier otro síntoma? ¿Cómo vas a vivir tú el duelo si de por sí el duelo ya es doloroso? Súmale cualquier otra cosa que traigas anímicamente. Lo vas a vivir fatal, no vas a saber cómo avanzar, no vas a saber cómo caminarlo, no vas a saber cómo gestionar todas y cada una de las emociones, no vas a saber tampoco qué tienes que hacer, porque muchas veces intuimos y intuimos que tenemos que hacer algo y nos quedamos estancados simplemente en la intuición, pero no tenemos a ciencia cierta bien el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer para avanzar. Y entonces se vuelve necesario que podamos tener la conciencia de que esto es algo que, como se los dije hace un ratito, no lo puedes saltar, lo tienes que transitar. Y es importante que sepas qué hacer en cada una de las estaciones, ¿ok? Entonces, dos cosas que quiero que te quedes hoy con este video. La primera es que el túnel del duelo es un proceso natural que tienes sí o sí que vivir. Dos, que si tienes dependencia emocional, heridas de la infancia o creencias negativas acerca de ti mismo, este túnel del duelo se vuelve, se puede volver mucho más difícil de transitar. Tres, que no estás sola, que puedes tener un proceso acompañado. Y cuatro, que una de las ventajas de transitar el túnel del duelo es que te quedas con el aprendizaje y con una sanación profunda. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda acerca de este proceso que es dolorosísimo, pero que se tiene que vivir para que puedas salir avante y que puedas salir fortalecido, déjame un mensaje aquí en los comentarios o un mensaje en privado para que analicemos tú y yo de qué manera podemos ayudarte, de qué manera te conviene más a ti el apoyo que podemos darte de ese amar para sanar. Así es que, por favor, comunícate con nosotros. Gracias. Gracias.